Mi nombre es Ricardo Gutiérrez Ocampo, soy estudiante de la Universidad de las Américas Puebla, estudié Ingeniería Industrial, llevo dos años emprendiendo el proyecto Traviare. Es una manera económica, sencilla y divertida de viajar. Nosotros te mostramos todos los pueblos mágicos en México y en cada uno te mostramos su información básica, los hoteles, restaurantes y los atractivos con los que cuenta. Nosotros estamos resolviendo tres problemáticas. La primera es, el 70% de las personas no conoce más de 10 destinos turísticos a su alrededor. A través de nuestro proyecto nosotros te mostramos todos los pueblos mágicos que hay a tu alrededor y dependiendo de la actividad que te guste, se filtran los pueblos mágicos. Dos, realizar un viaje te cuesta mucho dinero y tiempo. A través de nuestro proyecto, realizar un viaje va a ser muy sencillo y además de que no te va a costar mucho tiempo. Tres, la ocupación hotelera en los pueblos mágicos, según estudios de Datatour, es del 49%. A través de nuestro proyecto y dando a conocer todos los pueblos mágicos en todo el mundo y a nivel nacional, nosotros queremos aumentar un 10% las ventas de los hoteles. El modelo de negocio es a través de reserva en línea. Nosotros vamos a cobrar una comisión por cada transacción que el usuario haga al momento de reservar un cuarto. También vamos a cobrar por los banners de los pueblos mágicos que aparezcan en el home principal. Además, estamos desarrollando reserva en línea para actividades. Cada actividad que el usuario reserve, nosotros cobramos una comisión. Nosotros consideramos que este es un proyecto de alto impacto porque ayudamos al desarrollo económico de las comunidades con denominación Pueblo Mágico. Ayudamos al desarrollo sustentable de los atractivos naturales con los que cuenta cada pueblo mágico. Además de que promovemos la cultura de cada uno de los pueblos mágicos a nivel mundial a través de nuestro portal de Internet. Gracias. 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 Gracias.